Seguimos aquí en Día a Día y hoy en la Casa de la Costa de la Ciudad de Paraná se realizó la presentación oficial de la tarjeta Paraná Joven. Es por eso que nosotros estamos ahora con Diego Weber, que es el subsecretario de la Juventud de la Comuna Paranaense. Muchas gracias, Diego, por venir. Sí, está muy bien. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por invitarme. Bueno, finalmente se pudo lanzar oficialmente esta tarjeta que va a beneficiar a muchos adolescentes de aquí de la ciudad. Así es. Hicimos el lanzamiento oficial el día de hoy con un programa que ya está funcionando desde el mes de marzo, pero para darle ya una presentación oficial y que se haga conocido a toda la sociedad, que pueden contar con este beneficio. En verdad, este trabajo lo venimos realizando desde el mes de marzo, que ya están funcionando los primeros comercios adheridos al programa y ya los primeros beneficiarios también vienen desde el mes de marzo. Actualmente tenemos cerca de 300 beneficiarios y 24 locales comerciales adheridos. ¿Y en QUIC cuenta, particularmente, además de los beneficios que tienen para los comercios adheridos de aquí de la ciudad, cómo es el programa? Y el programa en sí, un joven que tenga entre 14 y 26 años con domicilio dentro del égido de la Municipalidad de Paraná se presenta a cualquiera de los lugares donde se gestiona esta tarjeta con una fotocopia del DNI. Solamente con eso se llena un formulario sencillo con nombre, apellido, un mail para tener contacto y ahí obtiene de forma gratuita la tarjeta Paraná Joven para empezar a gozar de los beneficios de los descuentos en todos los comercios adheridos. ¿Y cuáles son los descuentos que tienen? Y depende de cada uno de los convenios, que sea con cada comercio en particular, con cada comercio que se quiera adherido al programa, le llevamos un formulario modelo, un convenio marco, en el cual se regula el porcentaje que el comerciante quiere aportar al programa. Van desde el 5% hasta el 20%. Son para las compras que realicen los jóvenes en compra en efectivo siempre. Es decir que si, por ejemplo, los locales que tienen un 20% de descuento realizan una compra de 1.000 pesos, le va a terminar saliendo 800 pesos. Ahí estábamos viendo en pantalla las tarjetas. Estas son las tarjetas joven de aquí de la ciudad de Paraná y además me imagino que habrá tenido buena aceptación en los diferentes comerciantes también. Así es, los comerciantes se vieron muy entusiasmados por participar de este programa. Le interesó muchísimo, incluso en cada comercio que se incorpora al programa recibe una calcomonía para pegar en el frente de su local para quedar como identificado adherido a este programa. Y ha tenido una gran aceptación en los comerciantes y también en los jóvenes que se acercan. También cabe destacar que nosotros también somos el área que se ocupa de la recarga de los boletos de estudiantil gratuito. Así que cuando un joven que vaya a primaria o secundaria o sus padres se acerquen a recargar la tarjeta joven, la tarjeta BEGU, puede, llevando una fotocopia de su DNI, retirar su tarjeta joven para empezar a aprovechar de los beneficios. La condición es únicamente la edad y vivir acá en Paraná. Sí, lo único requisito. Simplemente 14 a 26 años, domicilio dentro del ejido de la municipalidad y llevan una fotocopia del DNI. Así que en el acto se la damos y pueden empezar a utilizarla. ¿Después no tienen que pagar nada por el plástico? No, no, no. Totalmente gratuita. Totalmente gratuita. Un trámite sencillo. Así que... Y seguimos trabajando para seguir expandiendo la cantidad de locales comerciales que se puedan adherir al programa. Ahora principalmente tenemos muchas tiendas de indumentaria, tenemos de librerías, ópticas, gimnasios, tenemos también un gimnasio marcial y también estamos expandiendo o buscando nuevos comerciantes que quieren incorporarse al programa, que se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook, Subsecretario de Juventud Paraná, o llamando a la Municipalidad de Paraná y pedir nuestros teléfonos que los vamos a poder atender y brindarle cualquier tipo de asesoramiento y ofrecerle adherirse al programa. Y además, desde la Subsecretaría, también hubo reuniones con otros municipios por esto particularmente, por la tarjeta. Sí, así fue. O sea, yo cuando asumí el área de juventud, me puse en contacto con otros municipios de la provincia y de la Nación. Entonces estamos todos en contacto para saber qué política en común podemos llevar a cabo de los jóvenes. Entonces yo, como son las tecnologías hoy en el grupo de WhatsApp, mencioné que íbamos a hacer el lanzamiento oficial de nuestra tarjeta joven. Entonces seguía desde Saladillo, la provincia de Buenos Aires, me pidieron toda la estructura del programa para implementarlo en Saladillo, en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba Capital, también el encargado de juventud de Córdoba, me pidió también porque la quieren implementar en Córdoba, y el encargado de juventud de la provincia de Jujuy también lo quiere implementar allá. Así que estoy trabajando en conjunto con ellos y asesorándolos para que lleven a cabo programas similares. Seguro. Y además, los estudiantes calculo que también deben estar agradecidos con esta tarjeta, son beneficios, y además también acercarlos un poco a la subsecretaría para ver cuáles son los beneficios que tienen más allá de esta tarjeta de descuentos. Así es. O sea, nosotros de la subsecretaría de juventud estamos trabajando con este programa que es relativamente nuevo, ya que lo trabajamos en marzo. Llevamos a cabo la implementación del boleto estudiantil gratuito, de los colectivos, la recarga de los pasajes. También tenemos un programa que se llama Comunidades Juveniles Barriales, que son una especie de comisiones vecinales, pero para los jóvenes que armen dentro de su barrio. O sea, tenemos diferente cantidad de programas. También hacemos charlas en escuelas. Trabajamos mucho con lo que son escuelas secundarias para visitar la planta de clasificación de residuos, para concientizar sobre el tema ambiental. Trabajamos en diferentes ramas y está bueno que los jóvenes se acerquen con nosotros y reciben información sobre los programas que estamos realizando. Siempre se dijo, o por lo menos un refrán muy repetido, era que la juventud está perdida. ¿Esto un poco viene a desmitificar esta frase? Sí, eso es así. O sea, incluso cuando yo asumí el área, el hecho de estar en el área de juventud enseguida el eslogan es, ustedes no hacen nada. Yo la verdad que estamos trabajando intensamente. Esta es un área que prácticamente no existía. A mí cuando me llamó el intendente para hacerme cargo de esta área, me encontré con que el área directamente existía en los papeles, un área de juventud en el municipio, pero no existía. O sea, en la práctica yo fui y no había nada. Había una computadora y un escritorio, literalmente. Hoy en día estamos trabajando yo y siete chicos más en conjunto para llevar a cabo todos estos programas que estamos llevando a cabo prácticamente de cero. Estamos haciendo también programas culturales. Y la verdad que estamos muy entusiasmados. Y yo particularmente soy abogado y me encanta crear esta área y generar políticas públicas para los jóvenes, que eso es algo muy importante. También, tanto uno de los problemas que tiene Paraná también históricamente, el tema de la cultura joven, si se quieren, con el tema de los músicos. También estamos trabajando mucho con ellos, con una asociación entre Rihanna de Música e Independiente. Realizamos conciertos con bandas locales. Generamos en el mes de marzo el evento Vamos las Bandas, que existieron cerca de 2.000 personas allá por la zona de La Barranca. Tocaron 17 bandas locales y estamos trabajando en diferentes materias, todo dirigido apuntando a los jóvenes. Y en cuanto al tema del transporte de pasajeros gratuitos, ¿cómo viene y cómo marcha ese sistema? Y ese viene trabajando muy bien. O sea, cuando se logró el beneficio con convenio con la empresa Ersa para poder obtener este pasaje gratuito de 50 pasajes mensuales que reciben los chicos de primaria y de secundaria, se encontró con el problema de que por ahí al comerciante en sí que tiene la recarga de la Tarjebus no le convenía porque es gratuito. Entonces la municipalidad se abocó a colocar estos cuatro puntos de recarga que tienen hoy en día los estudiantes y nosotros lo estamos administrando junto con personal de los SIGS y de Educación Vial. Ese es un programa muy bueno. O sea, son 50 pasajes gratuitos que reciben los jóvenes, que son totalmente gratuitos. Y si no le alcanza eso, también todavía tiene la posibilidad de obtener el pasaje como era el año pasado con descuentos. Así que es un beneficio muy importante el traslado para los estudiantes hasta la escuela, que sea de forma gratuita, es un avance importantísimo del gobierno municipal. Te agradecemos mucho, Diego, la presencia. Y para reiterar entonces, ¿dónde pueden conseguir esta tarjeta joven? Esta tarjeta joven, justamente en los mismos lugares donde se puede recargar la tarjeta VEGU, la tarjeta gratuita de pasaje de colectivo. Es decir, en nuestra subsecretaria de juventud, calle San Juan 451, en la dirección de Educación Vial, calle Alem 818, y en los dos SIGS de la Floresta y acá de Paraná 14. Así que tienen esos cuatro puntos que hay que recordarse solamente a acercarse con una fotocopia del DNI cuando van a cargar su tarjeta gratuita. Y en el momento le entregamos la tarjeta Paraná Joven. Diego, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Gracias.